Si estás viendo este video no es una coincidencia. Quiero enviarte un mensaje sublime e incondicional desde el fondo de mi corazón. Este es un mensaje canalizado que necesitaba ser compartido contigo. Sí, solo soy el mensajero, pero te aseguro que estás aquí porque estás sintonizado con la frecuencia de tus deseos más profundos. Puede que ahora mismo no lo sientas del todo. Puede que tu vida no refleje aún todo lo que anhelas. Tal vez pienses que no estás donde necesitas estar, pero estoy aquí para decirte que estás exactamente donde debes estar. En este momento estás en la frecuencia correcta. Si estás viendo esto, podrías estar viviendo en el estado final. Has estado diciendo las afirmaciones. Has estado haciendo el trabajo físico, la acción física. Has estado elevando tu energía, tus mentalidades, tus creencias. Has estado sanando. Has estado poniéndole amor a ti mismo. Estoy orgulloso de ti. Pero, ¿cuál es el siguiente paso? Vas a entrar en este nuevo capítulo donde las cosas comenzarán a alinearse con la frecuencia que has estado irradiando. Solo quiero decirte que Roma no se construyó en un día. No sé cuánto tiempo llevas haciendo esto. Podría ser una semana, dos semanas, un mes, quizás tres meses. Toma tiempo. El campo cuántico también necesita tiempo para hacer esos cambios a medida que has cambiado internamente. Tienes que estar bien con el tiempo de espera entre la realidad. La realidad externa también debe cambiar. Si estás viendo esto, todo está sucediendo para ti. Todo se está uniendo. Aunque no lo pienses debido a este tiempo de espera. Este periodo de espera. Este retraso. Este mensaje está aquí para decirte que está sucediendo siempre y cuando seas consistente en ser la versión de ti que sabe exactamente lo que quiere y sabe que está llegando y que está sucediendo ahora. Cuando sigas siendo consistente con dedicación y persistencia, verás muchos resultados importantes que ni siquiera puedes comprender. La mente lógica no puede comprenderlo. Las personas correctas van a llegar. Las oportunidades correctas van a llegar. Las situaciones correctas se van a abrir. Ahora estás en tu energía de alquimista, donde has sido capaz de transmutar la vieja versión de ti con esas vibraciones más bajas, esas frecuencias más bajas. Eres el alquimista porque has sido capaz de sanar, de difundir luz, de difundir amor, de ser amor, de llenarlo todo con tu ser, con conciencia, con conocimiento, con conciencia. A pesar de todas las cosas malas por las que has estado pasando, es como si ahora hubieras tomado el control para reescribir el guión de tu historia. Esto es profundo. Tengo escalofríos ahora mismo. Estoy aquí para decirte que no necesitas hacer esa técnica de manifestación. No necesitas escribir. Puedes visualizar, pero no necesitas hacer esto. No hay nada más que necesites hacer, porque estás en la energía de creador. Estás en tu energía divina, donde puedes hacer que las cosas sucedan debido a tus emociones, a tu frecuencia, a tu mentalidad, a tu conocimiento, a tu divinidad. Has conectado con tu divinidad. El primer despertar espiritual por la que pasaste fue dura. Surgieron desencadenantes, ocurrieron traumas, porque tenía que ser así. Este despertar te hizo enfrentarte cara a cara con la sombra, con los miedos, con las limitaciones. Pero, ¿por qué has sido capaz de navegar por ellos y sanar, sin importar cuánto dolió, sin importar cuánto odio te presentaron las personas negativas, las oportunidades negativas son las situaciones? ¿Por qué has sido capaz de pasar esa prueba de enfocarte en el amor sobre el miedo, sobre el odio, sobre la limitación, sobre esa caja que te mantenía desconectado de tu yo superior y vivir la vida que estabas destinado a vivir? ¿Por qué has hecho eso? Este próximo despertar que está ocurriendo para ti es tu conexión con tu divinidad. Ahora estás conectado con tu divinidad. Estás viendo tu potencial. Después de ver este video, vas a tener sincronicidades. Descargas en meditación sueños vividos, solo ese conocimiento infinito dentro de ti que eres un creador ilimitado y que puedes crear conscientemente tu realidad. Y lo estás haciendo basándote en el nuevo tipo de energía que estás emitiendo. Esta nueva mentalidad. Todo está sucediendo. Si no lo sientes completamente, te voy a dar una pequeña actividad para hacer durante los próximos 21 días, porque eso es lo que se necesita para reprogramar realmente la mente subconsciente. Tienes que practicar esto cuando despiertes por la mañana y cada vez que puedas durante el día. Vas a decir, estoy bendecido. Estoy verdaderamente conectado con mi yo superior y estoy creando conscientemente la realidad que merezco crear. No hay mala intención en esto. Es intención. Es decidir con clara convicción lo que quieres crear y vas a decidirlo y literalmente convertirte en ello y crearlo. Entrando en esa energía, sea lo que sea que quieras hacer. Siento que tienes un potencial masivo y tienes grandes sueños. Tienes grandes metas que alguien podría considerar poco realistas o inalcanzables en este planeta. En este mundo. No. Tienes una misión divina y estás aquí para ser un ejemplo de cómo la vida puede cambiar a través de estos principios. A través de la manifestación. A través del desarrollo personal. A través de la creación consciente de tu realidad al ser más consciente y estar lleno de magia. Siendo capaz de crear la realidad basándote en tus intenciones. Así que quien seas que esté viendo este video. Solo estoy aquí para decirte que estás en este siguiente paso ahora. Pero sigues siendo persistente en ello. Está bien que haya un poco de tiempo. Una pequeña zona de amortiguamiento entre la vida actual y la vida que te mereces. Pero literalmente estás construyendo este puente. Estás construyendo un puente entre estas dos líneas de tiempo cuánticas. Estás entrando en tu máximo potencial ahora. Pero no te rindas. Cuando surjan desencadenantes. Enfócate en el amor sobre el miedo. Ignóralo. No alimentes el odio. No alimentes la negatividad. No alimentes las creencias limitantes. No lo hagas. Enfócate en el amor. Enfócate en la positividad. Enfócate en quién quieres ser. En quién sabes que puedes ser. Eres como una mariposa. Como un ángel. Estás listo para volar con esas nuevas alas. Estás listo, pero el poder está en ti. Todo lo que necesitas. Todas las respuestas que necesitas están dentro de ti. Medita en ello. Pídele a lo destino. Pídele a Dios que te dé esa guía. Que te dé esa sabiduría extra que necesitas. Que te llene de amor. Incluso cuando el mundo solo te muestra odio. Enfócate en quién quieres ser. No te enfoques en la versión pasada de ti. Enfócate en el momento presente. Y exige y cree para convertirte en la versión de ti que deseas ser. Esa versión futura de ti. La versión superior de ti. La versión de ti que tiene todo lo que deseas y más. La versión de ti que está viviendo la mejor vida posible financieramente, físicamente, mentalmente, emocionalmente y espiritualmente. Exígelo ahora. Exígelo en tu realidad. Crea conscientemente y conviértete en esa versión de ti y verás. Pronto verás. Si eres persistente y consistente con ello, verás cómo la realidad cambiará. Si estás viendo esto, va a suceder muy pronto, te lo puedo garantizar. Antes de despedirme, quiero agradecerte por tomarte el tiempo de escuchar este mensaje. Si este video resonó contigo, me encantaría conocer tu experiencia y tus pensamientos. Deja un comentario abajo y comparte cómo este mensaje ha impactado tu vida. Tu historia puede inspirar a otros que también están en este viaje de transformación. Te invito a suscribirte al canal para no perderte futuros mensajes llenos de amor y sabiduría. Haz clic en el botón de suscribirse y activa las notificaciones para estar siempre conectado. Si sientes que este video puede ayudar a alguien más, no dudes en compartirlo. El poder de este mensaje puede multiplicarse cuando llega a más personas. Y finalmente, si este video te ha aportado valor, regálame un me gusta. Cada me gusta ayuda a que este mensaje llegue más lejos y a más corazones. Recuerda, estás en la frecuencia correcta y juntos estamos creando una realidad llena de amor y posibilidades infinitas. Te envío un abrazo lleno de luz y amor incondicional. Nos vemos en el próximo video. Éxitos y sigue brillando.